Marta Lobo llegó este jueves en la mañana a la feria del productor generaleño. Ella espera hacer unas 100 piñas de tamales en familia, por lo que andaba en búsqueda de los ingredientes. Doña Marta, cuéntanos, este año espera hacer tamalitos, ¿cómo está el asunto? Sí, claro. ¿Y ya compró los ingredientes? Bueno, en eso ando, porque yo soy de largo. Y cuénteme, ¿qué ha conseguido aquí en la feria que ocupa para esos tamalitos? Ya, es que por lo general yo le pongo papa, zanahoria, chile, el arrocito, la carne, más lo que es ya como el culantro, la cebolla, los ajos. ¿Y cuántas piñas más o menos hacen? Oh, como 100. ¡Uh, bastante! Para una familia muy grande entonces. Sí. Bueno, es una tradición que mucha gente ya no ha vuelto a hacer, ¿verdad? Se van olvidando y que dice que usted la mantiene. Ah, sí, en la casa somos fiebre para los tamales. ¿Y cuándo esperan hacerlos? Bueno, es que yo trabajo, parece que no vamos a salir el 20. Siempre hago el 22, pero creo que salimos el 23, entonces me imagino que habrá que tamalear el 24, porque yo trabajo en un comedor de escuela. Al igual que doña Marta, muchas personas esperan que se acerque el 25 de diciembre para hacer tamales, por lo que en la feria se pueden encontrar ingredientes frescos. Viene unas 200, pero está muy malo, en salida de hoja está muy malo, como 200 kilos traemos. ¿Y a cuánto está el kilo de hoja? Aquí tenemos 800 colones el kilo. Bueno, hay que aprovechar estos días que la gente anda para hacer esos tamalitos, ¿sí? Sí, la gente tiene que buscar las hojitas y lo que es zanahoria, lo que es este culantro, apio, todo eso para los tamales. Yo creo que eso es lo que se necesita. ¿Qué será que la gente ya no le gusta tanto hacer tamal? Bueno, las tradiciones se van perdiendo mucho, porque como está este gobierno ahorita, ahorita, y la gente está sin plata, la gente no tiene plata para muchas cosas, sí. Bueno, aquí le podemos ofrecer la variedad de condimentos, podemos tener sazón completo, podemos tener consomé, podemos tener perejil, tenemos comino, tenemos tomillo. Pues no necesariamente tiene que ser específicamente un producto. Ahora el mercado ha ampliado mucho lo que es los ingredientes. Muchos emprendedores nuevos, por lo de la pandemia, han ingeniado usar ingredientes, agregar ingredientes nuevos que le dan un mejor sabor y le dan una mejor calidad al tamal. Por eso han variado tanto los tamales en esta época. Les dan un sabor mucho mejor y la gente más saludable también. ¿Y los precios de esos condimentos van entre cuánto y cuánto, más o menos? Tenemos desde 300 colones hasta 800 colones. ¿Eso depende del tamaño y la cantidad? Depende de la cantidad y el tamaño, exactamente. Bueno, como para los tamalitos tenemos las hojas, los tamales bien buenas, vainica, chile dulce. Bueno, y todos los productos que tenemos aquí, como el pepino, tequisqui, ñampi, camoti, papachiricana, pues son productos adicionales para las fiestas navideñas. ¿Las hojas cuántos kilos trae y a qué precios? Bueno, se trae bastante cantidad de hojas, está a mil colones el kilo. La vainiquita la tenemos a mil colones el kilo, chile 6 por 500, está muy cómodo el precio del chile. Bueno, es importante que la gente acá pueda encontrar todo lo que necesite. Claro que sí, aquí estamos para servirles con mucho gusto. Tenemos buena cantidad de productos y buen precio, que es lo más importante para servirles. La feria estará hasta este viernes a las 2 de la tarde.